Yere sube, que eres a neres, que es la de Mabelí, Tienes a que salir chorices, pa' la de Mabelí, Tienes que eres fuerte, tu madre, te querés, Vene, tílame la carne de Porto, Hay eres bien importo, hay eres bien importo, Hay eres bien importo, Hay eres bien importo, Porto, Porto, Hay eres bien importo, ¡Uh!